Muy buenos días queridos amigos de ASMR en Ulay, todos los que han sabido hacer seguimiento a mí. En primer lugar, mil disculpas, estaba ocupado en el trabajo del campo, en las siembras, bueno un poquito también preparándome. Les deseo que hayan pasado bonito todo este año y deseándoles una feliz navidad que hayan pasado y un bonito año nuevo. Bueno, hoy hemos venido para trabajar con esta bella niña, hemos preparado aquí un pequeño altarcito, aquí están las flores, las flores del campo. Aquí está nuestro instrumento ancestral que es la comunicación, el llamado, la unidad, la quipa. Aquí está un maceradito del alcohol que contiene las especies de dulce, los montecitos como es la romero, la ruda, las especies de dulce. Todo esto está preparado, aquí están las florecitas, este altar para armonizar la energía bella, la energía divina que está en mi paciente y en mí para conectar, para dar una linda sanación. Todo este altar sagrado bonito representa la unidad, todo elemento para curar y para sanar. Vamos a comenzar con esta bella niña, vamos a poner este bello aroma que contiene limón, mandarina y aceite de oliva. Es tan delicioso, nos vamos a poner, vamos a percibir para conectarnos con la madre naturaleza, para conectarnos con esa bella energía del gran espíritu poderoso. Él es el que cura, el que sana y nos conecta a la armonía, nos conecta a la salud y a la vida. Bueno, ahora sí, mi bella niña, vamos a hacer una limpia, eso, para energetizar toda nuestra bella energía espiritual, para armonizar nuestro cuerpo físico, para despertar todas las emociones de nuestro corazoncito, para eso hemos escogido estas plantitas bellas. Aquí está, aquí está, como es, lamenta, aperciba, esto traigo de mi huestita, de mi campo, de mi chacra, el romerito, símbolo de paz, de armonía, también símbolo de coraje, de fuerza, eso, haciendo, honrando a la bella energía, la gran sabiduría, también abriendo estos espacios del corazón, donde está el amor, donde está la paz, la belleza, la sencillez, la humildad. Aquí están nuestros elementos sagrados, como son las montañas, nuestras cascadas, nuestros ríos, aquí están las energías bellas, de los espíritus, de los apos, de nuestros abuelos, de nuestros príncipes que pasaron por esta tierra y nos dejaron este legado. Apercibimos? Que rico, ¿verdad? Que hermoso, que Dios nos trae la paz, la armonía. Así estemos cruzando por momentos difíciles, la planta, las plantas sagradas, nos curan nuestra mente, nuestro corazón, nos llenan de energía. Suago. Suoma, 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 suoma. Suma 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 estos brazos que nos trae la abundancia, el trabajo nos llena de bienes, de prosperidad suma suma aquí está la voz la vara, aquí está el guanco aquí está todo en las manos las herramientas que nos traen la economía la comida, nos trae la vida qué lindo es conectarnos con la madre naturaleza disfrutemos disfrutemos toda la savia de la madre naturaleza toda esa bella energía esas plantas que no se cansan de moverse que no se cansan de danzar creando la vida, floreciendo la vida armonizando a todos los seres a nosotros en los momentos difíciles en los momentos de tristeza y en los momentos también de alegría apercibamos ahí está la vida donde emanan las plantas donde emanan las flores donde emanan mi pensamiento donde canta mi voz donde mi corazón se abre deleita conjugando con la creación con los animalitos con las plantas con la chacra cuando gran ciudad salgo para hacer mis gestiones con gran sabiduría con gran anhelo para regresar a cuidarlas a sembrarlas a conectarlas con el ellas nunca se cansan ellas bailan danza por eso hemos traído para conjugar con mis huesos con mis piernas para que saquen todas esas dolencias esos cansancios esos miedos para que mis piecitos sean fuertes se fortalezcan y no tengan miedo de pisar en los chacriñones eso todos estos huesitos se calienten se armonicen se conjuguen con ellas listo vamos a darle vuelta un poquito así eso vamos a dar unos golpecitos leves para sacar los nervios el miedo los resentimientos que a veces se acumulan aquí en nuestro cuello en nuestra gargantita agachese un poquito eso inhalo eso inhalo mancha y con mancha y con mancha y con un cuicuna un cuicuna un cuicuna un cuicuna un cuicuna un cuicuna inhalando, votando eso es poder de la medicina penetre a nuestros riñones penetre penetre a los pulmoncitos al corazón para que destape todos esos poros negativos abra los espacios de la salud de la vida de la armonía vamos a despedirnos disfrutando toda su esencia todo su aroma todo ese néctar que trae desde las raíces sus hojas sus flores pueda la ¿Qué es lo que se llama? Sopare kachum, hundaymana kachum. Sop. Tocu na noyku. Iliacum. sople, sople, eso otra besita, eso, eso vamos a poner en el suelito y nos ponemos de pie un ratito, pisar eso, pisa nomás, eso que quede todo lo negativo y sea armonizado todas las plantitas de los pies y de allí suba a nuestro vientre sagrado, a nuestros pulmoncitos, a nuestro corazoncito y vaya llegando hacia mi cerebro, ya, listo, tome asiento vamos a pedir que se acueste para poder hacer un bello masaje a continuación vamos a concentrarnos, vamos a inhalar este bello perfume que nos conecta conmigo póngase en las manitos, cargue de energía eso nos ponemos aquí nuestro estómago, nuestro vientre y mandamos hacia abajo y listo vamos a utilizar este macerado, es un extracto de las florecitas de lavanda la mandarina la mandarina, las rositas para poder armonizar eso vamos a tocar abriendo los espacios de nuestra masa cefálica inhalando abriendo los espacios de la mente eso para que vayan todas las cosas negativas las dolencias a veces dolor de cabeza por cansancio, por estudio por una insolación por unas emociones fuertes por unas emociones fuertes eso nos sacando inhalando botando nos abriendo todos los espacios del oido eso toda la escucha sea perfecta linda armoniosa musical son nuestros ojitos todo lo que ve se disfrute la inmensidad del universo la inmensidad de la creación nuestros ojos no alcanzan también nuestro olfato percibirse ese aroma bello del agua del viento de las flores del eucalipto del campulí del romero y nuestros labios para cantar y alabar agradeciendo toda la belleza de la creación es este canto que armoniza que saque de aquí de mi garganta los nudos los nudos los miedos la impotencia que me permita cantar y alabar esa bella energía que vive en mi y se llama Dios y esta conmigo y no se separa jamás me enseña a perdonar me enseña a no sostener los resentimientos las cosas negativas eso y así mi cerebro se va limpiando se va alimentando de esa claridad de la verdad vamos a sacar vamos a sacar los dolores de cabeza así que se vaya afuera eso a que el sagrado viento purifique limpia y extraera vamos a sacar de aquí del centro crístico eso eso los pensamientos sean lúcidos claros captando toda la energía del sol toda la energía de la madre luna del agua de los astros más bellos eso que libere ese cansancio mental y vamos a sacando de aquí de nuestra coronita de la chacra grande de la chacra alta que conecta con el universo con el gran espacio sagrado el cosmos sol y brindamos al espacio sagrado a la madre tierra para que su medicina sus flores sus esencias sus frutos tiene de salud de armonía y no hay dolor de cabeza no hay dolor que sufrir no valde la abundancia no va a sacar de las partes de la nuca y no más aquí para que nunca duerma las cosas negativas siempre fluya eso vamos no más a mandar a la madre agua eso a las lluvias a las meblinas para que limpio y purifique eso y nunca duerma los resentimientos ni las rabias ni los enojos seguimos mandando a las grandes nubes a las bellas cascadas y luego a los ríos grandes que vienen del cajas de los soldados las balas de arriba de tal que bañan nuestros bales que limpien todas nuestras emociones eso 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 vamos a brindar a este sol sagrado al astro al astro más grande al que viene a polinizar a alimentar todas nuestras plantas todas nuestras flores y a que nuestros frutos sean dulces sabrosos maduro llenos de almohadilla y eso va encerrando a tinta y hindi va encerrando a tinta y hindi eso hindi quilla hambi hware hindi quilla picha hware hindi quilla hindi quilla hkawang kushiva hkawang kushiyan hkawang kushiyan eso lo seguís tocando eso nuestra garganta hincale vaya botando eso vaya botando 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 a las emociones negativas eso que la alegría siempre permanezca eso todos los manos bajando, botando eso nuestros huesitos se energía nuestros huesitos reciban esta linda energía esta hermosa mañana se calienten nuestros cartílagos nuestras arterias nuestras venitas estén llenos de armonía, de salud de dinamismo estas manos siempre dispuestas a dar a recibir eso así vamos armonizando limpiando lavando eso con toda la fuerza de las bellas energías de los astros eso el solcito caliente todos estos huesitos para que estén armonizados sean fuertes no se canse nunca nuestros músculos eso pasa toda la energía ese calorcito del sol en todas nuestras arterias eso los cartílagos los huesitos las venitas que no se canse las manos las manos las manos llenas un corazón llenas 张 y un corazón llenas de las manos que son lo que si vamosasyaj Si vamos bajando aquí Nuestro estomajito Las penubias, los resentimientos Trata de hacerse nudos aquí Obstruir El ruido del aire Inhala el bote Eso Que nunca las emociones negativas Vengan a acumularse aquí Traiga dolencias, traiga apreturas Eso Relajando Toda nuestra caja torácica Eso Inhala el bote Inhala el bote Eso Dinamice Todos estos huesitos Las costillas Eso que cubren Que protegen Los órganos vitales Estén llenos de armonía Eso Vamos bajando Nuestro estomago Aquí Nunca lleguen los resentimientos Para que no haya inflamación Nunca falte el alimento A su debido tiempo Para que no haya Para que no haya Gastritis No haya alcohólicos Siempre esté dinámico Siempre esté brullido Vamos llegando a la parte más sagrada Y a la parte más bella Que con tanta modestia La cuidamos La queremos Por ser el vientre sagrado Que nos den cuna Para llegar a la vida Así estamos en el seno de la madre naturaleza Tan armónica Tan dinámica Tan hermosa Para llegar también nosotros A la nueva vida Ese nuevo espacio Bello Todas nuestras caderitas Donde se abren Para dar proceso A un nuevo renacer También estamos preparando Que se camine hasta el día a día Porque cada día construimos Preparamos Un nuevo renacer Buscamos la economía Buscamos el alimento Buscamos el pan de cada día Buscamos nuestra preparación Nuestra educación Buscamos nuestra súper 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 preparación Y así vamos Tocando Nuestros nudos Nuestras rodillas Que se dueblan Y se abren Para marcar los nuevos pasos De cara a día Siempre vamos dejando Las cosas negativas El cansancio Los miedos Las desavenencias Vamos dejando En cada paso Vamos marcando Vamos conquistando Las formas de vivir Las formas de acomodarnos En nuestro día a día Estas partes Tienen que estar bien Harmonizadas Con mucha energía Con mucha luz Por eso recargamos aquí La energía del sol La energía de las estrellas La energía de la madre luna Todas las energías Esas de que carga Una carga pesada Toda la parte de nuestro cuerpo Ellas están más fuertes Eso Para danzar Para brincar Para pasar Ríos Islas En la vida Todas esas dificultades Saltar Quizás en un terreno plano En un espacio lindo Donde nos conectamos Como una planta nueva Hermosa La planta más bella Llena de brutos Llena de armonía Así es de hermoso Nuestra planta bella Nuestro árbol sagrado Es mi cuerpo Todos mis elementos Mis extremidades Todos nos llevan a disfrutar De este espacio Bello Que es el trono El espacio sagrado Que nos regalo Este don El creador De la vida Y así vamos terminando Toda la energía Con toda la armonía Así mi bella niña Vamos despertando Vamos despertando Eso Ponemos la mano en el pechito Alzamos nuestra cabecita Eso Bajamos los piecitos Eso Y eso Y a saludar A los bellos astros Que nos pidieron Hacer compañía No Vinieron a energizar A nosotros Y a estar en armonía Con ellos Así Agradeciendo Aquí Armonizando Con gran alegría Que aquí permanezca La alegría El amor La vida Misma Eso Vamos a agradecer Eso Ponemos las manitos Tercer ojo Donde que brilla Mana La gran sabiduría La bella energía Vamos también A poner aquí En el corazoncito Agradeciendo Que todas las emociones Negativas Sean perdonadas Lleguen al olvido Y nos abre Ese espacio De luz Abrazamos Abrazamos A mis seres Más queridos Mis abuelos Las voces De hijas Los consejos El orgullo De mi madre La voz De mis maestros Y hoy Es mi voz Para dar Compartir Y recibir Muchas gracias Amigos De A.S.R.M. Hemos podido Compartir Esta sanación Con esta Bella niña Espero que Haya sido De grato Agrado Para ustedes Espero que Acompañen Siempre Y agradezco De corazón Y les mando Mis Más sinceros Deseos De que venga Un año Tan bonito Un año Próspero Y feliz En todas Las familias En todos Los que ven Y podamos Orar mucho Por todas Las desavenencias Que está pasando El mundo Por nuestros hermanos Que Están en los caminos En pan y techo Por tanta pobreza Por tanta Marjidad Para que Los gobiernos Pues Abran un poquito De su corazón Y puedan mirar Con ojos De bondad Que así sea Dios les pague Chao